Hola, no dime si tu andas sola, o porque tanto me ignoras, te llevo observando hace horas, y de veras te quedas con todo, me dijeron que andas en todas, entonces dime porque amarras conmigo, ya veo que no te enamoras, pues toma pa que te enamore, more, more, te comas pa que te enamore, more, more, te comas pa que te enamore, more, more, te comas pa que te enamore, more, more. Desde que te vi, me fui tras de ti, disimulas pero se que andas en busca de mi, yo que ya te veo, con los ojos te deseo, rápido accedí, te lo di, si me pides wiki 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 wiki, si me pido sipi 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 sipi, yo se lo doy, de los que les gusta les doy mas calor, el oscuro al p***o le metemos mejor, hoy si, tu saliste lista para mi, solo tiré una carnata, tu eres una malbata, y ahora mírate encima de mi, hoy si, tu saliste lista para mi, solo tiré una carnata, mirate malbata, y ahora no sales de encima de mi, pues toma pa que te enamore, more, more, pues toma pa que te enamore, more, more, more. Tell me what, tu tienes algo que me mata, que me quema por dentro, a tu lado siento perder la noción del tiempo, me gusta como camines, la forma en que me miras, pa que te enamore, inventare un millón de rimas, yo. Te veo sola, bailando mi canción, la son de las olas, concédame esta pieza mi señora, y verá como esto me usted te enamora. Te veo sola, bailando mi canción, la son de las olas, concédame esta pieza mi señora, y verá como esto me usted te enamora. Si no es para hoy, me llamas cuando quieras algo de calor, sin que adelantamos el proceso, te voy a enamorar después de un beso, me dices si le caigo, me avisas que yo voy. Si no es para hoy, me llamas cuando quieras algo de calor, sin que adelantamos el proceso, te voy a enamorar después de un beso, me dices si le caigo, me avisas que yo voy. La fórmula, hoy si, tu saliste lista para mi, solo tiré una carnata, tu eres una malbata, y ahora no sales de encima de mi, hoy si, tu saliste lista para mi, solo tiré una carnata, mirate malbata, y ahora no sales de encima de mi. Te tomas pa' que te enamores, moré, 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 moré. Te tomas pa' que te enamores, moré, 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 mor Joddy Boy He all right now